Bueno, lo bueno que tiene de hacer estos directos es que a veces se te acerca, te hace un approach gente que no conoces pero que la vives de una forma que sabes que todo va a funcionar. Y María, psicóloga y más cosas que ahora nos va a contar a qué se dedica, me hizo un approach, un acercamiento tan bonito que a mí esas cosas me tocan el corazón y os confieso que me he lanzado a la piscina sin saber muy bien qué vamos a hacer hoy. Pero su perfil se llama Camino Caizen y cuando le dije a María, ¿de qué hablamos? me dijo, mira, vamos a utilizar el Caizen para vivir sin estrés y luego también hablemos del Caizen. Así que ahí va este encuentro que creo que va a ser interesantísimo para un día de tanta luz. Vamos con ella. Hola. Hola. Qué alegría más grande. ¿Cómo estás? Muy bien. Aquí escuchándote, yo también estoy con el café todavía. Qué cosa, qué mañana llevamos, niña, de verdad. Sí, que no se puede. A ver, que es el segundo café, que yo primero me lo he tomado a las ocho, ¿eh? Pero entre que es festivo me he liado a ordenar libros, a sacar papeles, a no sé qué, y mira este documento, y mira no sé qué. A ti no te pasa que miras la biblioteca, empiezas a mirar apuntes, cosas, tal, y se te va la pinza, se te va el día. Sí, yo lo que pasa es que mientras voy sacando cosas, tengo una pequeña de un año que las va destruyendo. Entonces, claro, se me hace más complicado lo que antes era más fácil. Ay, 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 lo de los niños, la conciliación. Esto es ya para otro Caizen, ¿eh? Así es. Pero bueno, sí, no, me lo tomo bien, pongo en práctica las cosas que digo, así es que voy bien. Bueno, pues si tienen que entrar por ahí los bichillos, que entren, que salgan, que esto es un foro abierto de, sobre todo, mucha, mucha, mucha confidencia y confianza. ¿Por dónde empezamos? Hala, yo ya te dejo que hables, fíjate. Vamos. Vale, yo realmente me hace muchísima ilusión porque gracias, y esto es gracias al confinamiento, he descubierto a muchísima gente detrás de las pantallas que me ha sorprendido, es lo que te dije realmente, me sorprendió muchísimo. No conocía tu faceta de desarrollo personal tan maravillosa y tanto a ti como a otras personas las he descubierto gracias a esto, gracias a estar más metido en las redes. Así es que nos hemos lanzado todos a hacer un millón de directos y hemos conectado con muchísima gente que no habríamos conectado de otra manera. Así es que por eso al final estamos aquí, es lo que tú decías, yo te escribí precisamente por eso, porque dije, ostras, yo quiero tener una charla así chula sobre estos temas porque me encanta. Y de verdad que me llamaste muchísimo la atención porque es que cuadra muchísimo contigo, de verdad cuadra. Entonces, ya te digo, yo soy psicóloga pero trabajo con, bueno, trabajo con, el proceso ha sido curioso, pero al final he llegado al camino Kaizen que es algo que creé después de descubrir el Kaizen. Entonces, lo que tú has comentado sobre el Kaizen es, yo creo que es una palabra maravillosa, magnífica y estupenda que lo que te dice es, céntrate en aquello que te gusta y hazlo tranquila. Hazlo poquito a poco y eso que sea un funcionamiento de vida porque realmente el Kaizen se puede utilizar, es una filosofía de vida, es un funcionamiento. Lo que pasa es que nos cuesta funcionar de esa manera por cómo somos, porque estamos siempre con el corre-corre, con los propósitos de lo quiero ya, no me voy a esperar. Y entramos en unas dinámicas que son totalmente anti-Kaizen. Entonces, yo a través del camino Kaizen lo que creé es una manera de integrar este funcionamiento. Qué bueno. Pues nos va a venir muy bien porque tienes razón que tú puedes descubrir tu Kaizen después de hacer un parón, de leerte cuatro libros, de estar meditando, de tomarte un tiempo y un respiro, pero luego eso hay que llevarlo a la práctica de una manera coherente sin que te estrese, ¿no? Y al final todo tiene que fluir. Es decir, que si tú no estás en tu camino y en tu propósito y en coherencia con lo que tú piensas, haces y dices, vas a estar estresado y te vas a poner enfermo, que eso lo hemos aprendido ya durante todos estos días, es importante que hay que invertir tiempo en descubrir cuál es tu Kaizen y efectivamente ahora nos vas a contar cómo se hace eso, pero sobre todo que sea también de una forma práctica. En el corre-corre habrá que coger algunos tiempos y decir, voy a acercarme un poquito más a eso que me da un poquito más de sentido a la vida, desde la armonía, desde la coherencia o como le quieras llamar. Claro. Es que, claro, en el Kaizen al final, Oriente y Occidente no tenemos nada que ver en muchas cosas y la mentalidad es una de ellas. Entonces, yo me di cuenta en la consulta, porque esto viene de la consulta, al final te das cuenta de lo que le sirve a la gente y lo que no, y luego descubres que ya existe un término para esto. Entonces, me di cuenta de que, claro, llegamos a estar mal sin darnos cuenta, pero luego cuando nos damos cuenta de que estamos mal, queremos el cambio automático. Claro. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que hemos sido Kaizen para llegar a estar mal y luego pretendemos hacerlo al contrario para estar bien. Hay que hacerlo de la misma manera, porque esto es para que nos quede claro lo que es el Kaizen es esto. Cuando alguien te pregunta, bueno, ¿y cómo has llegado a estar? ¿Cómo estás? Y tú dices, no me he dado ni cuenta porque ha sido pasito a pasito, muy poquito a poco, pero muy consistente en el tiempo. Entonces, yo lo que he hecho ha sido trasladar eso para que estés bien. Es decir, que aprendas a hacerlo de tal manera que consigas estar bien sin darte cuenta y sin tener que esforzarte por el camino. ¡Qué guay! ¡Qué bueno! Oye, porque, claro, la buena noticia es, María, que estás diciendo que Kaizen fuimos algún día. Claro, pero... Sí, eso es, y realmente lo somos. Es decir, esa naturaleza está, pero es una naturaleza que no nos damos cuenta de ella y que normalmente la utilizamos mal. Esto se parece un poco a la PNL. Y al final la PNL, ¿qué es lo que hace? Descubre lo que ya existe, pero te lo explica para que lo puedas poner en funcionamiento a tu favor. Pues esto es lo mismo. Es claro, tú no sabes cómo llegas a estar mal, pero sabes que estás mal. Pues el Kaizen lo que consigue, sobre todo con el proceso del camino Kaizen, es que tú llegas a estar bien y no te has dado cuenta de cómo. ¿Qué es lo que hago? Que la mente controladora la aparto. Y esta es la resistencia que normalmente tenemos. Es como, no voy a controlar el proceso, socorro. Es la idea. Si lo controlas vas a volver a estar bien. Me interesa mucho, me interesa mucho porque enseguida quiero saber cómo lo hago, y cuánto tiempo, y qué no sé qué, y controlar, controlar. Entonces, si tú nos das unas cuantas pautas, a mí por lo menos me van a venir genial, porque yo el Kaizen ya sé lo que es y creo que estoy en el camino. Pero también te confieso, y aquí abiertamente, que esto es un precio que lo estoy pagando a base de forzarme. Y que si tú nos enseñas a no forzar tanto y soltar un poco más y hacerlo de una manera más liviana, mejor. Es que, en realidad, la filosofía de Kaizen no tiene nada que ver con el esfuerzo. Por eso, hay que, realmente, para ponerla en práctica, hay que funcionar en modo Kaizen. Es decir, para tú integrar el Kaizen en tu vida, has de hacerlo en modo Kaizen. Porque tenemos la tendencia del esfuerzo, del sprint, de la fuerza de voluntad, de lo que has dicho del control, y todo esto es anti-Kaizen. Es decir, el Kaizen lo que te enseña, en lo que se basa, es a que te centres en lo que depende de ti. Solo en eso. Y que sepas en cada momento qué cosa puedes hacer que sí depende de ti para estar en movimiento continuo. Entonces, ese movimiento continuo te permite una sensación, primero, de desbloqueo. Por eso, para mí, el Kaizen lo que te ayuda es a desbloquearte. Te desestresa porque, además, vas a un ritmo en el que no estás queriendo controlar el siguiente paso, sino que te centras en lo que estás haciendo. Tiene un efecto secundario que es la atención. Prestas atención al presente, con lo cual es un efecto secundario maravilloso. Y, además, te da la sensación de control. Esta que buscamos a través del control externo. Pero cuando haces el Kamino Kaizen lo que aprendes es que controlas lo que controlas. Es decir, aprendes a enfocarte en lo que de verdad controlas. Y ahí se va el estrés. Es automático. Al final, todos los... Porque el Kamino Kaizen son 12 semanas, lo que yo hago de trabajo con las personas. Pero, claro, son 12 semanas en las que están haciendo un ejercicio cada semana, que solo dura un minuto al día. Porque ese ejercicio ya está hecho en modo Kaizen. Es decir, todo lo que tenga que ver con esfuerzo no es Kaizen. Eso hay que tenerlo en cuenta. Tiene que ser orgánico un poco. O sea, que vaya de forma natural, ¿no? Sin forzar. Claro. Eso es. Que fluya. Porque al final las cosas que fluyen son. Nos empeñamos en ir en contra de eso. Nos empeñamos en forzar. Pero eso no es. Es como cuando alguien te pregunta... No sé, es que no sé si mi pareja es mi pareja ideal. Es que si te lo estás preguntando es que no lo es. Es que son este tipo de cosas que realmente tenemos la respuesta delante, pero tendemos a forzar todo el tiempo. Es que es un poquito eso. El buscar el fluir. Nos vas a contar los pasos. Nos vas a contar cómo se hace. Nos vas a contar cómo trabajas con las personas. Nos vas a dar pautas para por dónde podemos empezar. Porque a mí esto me está gustando mucho. Yo, a todos los que estáis ahora en directo, si queréis luego enviarme, porque tengo un ebook como de principiantes, ¿vale? Hice una pequeña guía para comenzar con esto de la mente Kaizen. Así es que todos los que queráis, si queréis escribir luego, decid que habéis estado en el directo y os la mando de forma gratuita. Porque eso es para que empiezas a darte cuenta de cómo tu mente va al revés. Para que veas cuál es la mentalidad Kaizen y que te pongas al menos cinco pasitos para que te pongas a funcionar de esa forma. Entonces eso os lo daré a todos los que estáis aquí sin ningún problema. Porque lo de la parte del control es la que yo evito. Y eso es lo que me acabas de preguntar. ¿Cuáles son los pasos? Ya, es que soy odiosa, lo sé, lo sé, lo sé. Y además estoy ya marcándome el objetivo de qué es lo que la audiencia espera, que se lleve algo, que no sé qué. Soy una máquina de pensar, lo sé, soy cerebral. I'm sorry. Pero bueno, me viene bien. Soy consciente de ello y mira ese camino que llevo recorrido. Sí, ser mental es súper bueno. De hecho, curiosamente, hace poco el camino que dices es maravilloso para quienes somos mentales. Yo soy súper mental y me he tenido que ir equilibrando a lo largo de la vida porque yo también tendría el control de todo. Pero horrible, ¿eh? O sea, si no hay leche de repuesto, yo soy capaz de irme a las doce de la noche a una tienda que esté abierta para tener leche para desayunar, ¿eh? Lo mío ya es casi toque. O sea, fatal, fatal. Toque controlado. No puede ser, no puede ser. Es que tú tienes que tener en cuenta que si estás tranquila con ello, perfecto. Si no estás tranquila con ello, puedes elegir. Que quieres elegir, eliges. Que no quieres elegir, te quedas. Entonces, como la pregunta esta de qué es lo que harías si no tuvieras miedo. La cuestión es que te des cuenta de que lo estás haciendo de esa manera. Luego eliges. Saber no te obliga. Esto quiero que os liberéis todos, o sea, todos y nos liberemos todos del desarrollo personal de saber no te obliga. Puedes estar mal. Puedes mandar a la porra de las cosas. No pasa nada. Luego te recolocas. Pero date tu tiempo también de darte cuenta y no te obligues a estar de una manera en que no te naces tal. Entonces, no pasa nada, mujer. Si, oye, cada uno tenemos nuestras cosas. Pero a ver, María, por ejemplo. Si voy siempre por el mismo camino a currar y hay otro camino alternativo, yo digo, bueno, pues voy a aprender. Fíjate que chorrada. Soltar, irme por otro camino para que mi mente empiece como a funcionar, por lo menos en vez de dos. Digo, pero ya me esfuerzo tener que salir del camino. Entonces, esto es más kaizen o menos kaizen. Por ejemplo, porque yo estoy entrenando mi mente a soltar y a fluir y a ir por otro sitio. Y exactamente que no haya leche. O si hay leche y me apetece a las 12 de la noche ir a buscar leche y yo me quedo más tranquila. Pues me quedo más tranquila y yo no estoy molestando a nadie. Oye, entonces, claro, y estas son anécdotas absurdas, pero claro, estamos hablando de cuando tú acompañas a personas en decisiones fundamentales de su vida. O sea, claves, ¿no? Pero ten en cuenta que lo importante es el día a día. Eso también, porque a veces nos centramos cuando pensamos en la palabra objetivo. Quiero lograr algo, quiero conseguir algo. Parece que tiene que ser el objetivo trascendental de la vida. Los objetivos son el día a día. El objetivo es estar feliz durante el día. Porque si no, ¿cómo vas a estar feliz cuando logres lo que quieres? Entonces, el objetivo siempre es el día a día. Es ir a por la leche tranquila. El objetivo es que te ocurra un imprevisto en tu casa y estés tranquila y sepas cómo resolver tranquilamente de paso a paso sin agobiarte. Entonces, esto es lo que te enseña el camino que hay. Vale. Es a no agobiarte, a no bloquearte, a no estresarte, a enfocarte en lo que controlas y hacerlo súper bien. Es decir, esto es para mentes controladoras. Que realmente hagan bien su trabajo. Porque cuando tenemos la mente controladora estamos gastando energía queriendo controlar lo que no depende de nosotros. Y ese es el mayor gasto energético que tenemos. Entonces, si controlas, que controles bien. Por eso, lo que tú me dices, está bien. Lo de cambiar, eso es tener nuevas conexiones neuronales. Porque te estás abriendo a nuevas posibilidades. Hay un ejercicio muy bueno que yo recomiendo, que no es del camino que dicen, pero sí que es muy positivo. Y es que te escribas las rutinas que tienes a lo largo del día. Y que durante tres semanas, ¿vale? Las cambies todas. Pero muy poquito. Es decir, si te levantas a las ocho, que te levantes a las siete cincuenta y ocho o a las ocho y dos. Que si te tomas un té, que te tomes un té distinto. Que si coges un camino, que cojas al menos un trozo de un camino distinto. Todo lo cambies. Entonces, te desbloqueas de unas maneras que no te puedes imaginar. Y son cosas absurdas. Porque el Kaizen, los ejercicios que yo doy, son absurdos siempre. ¿Para qué? Para que el racional tenga una especie de esguince cerebral, no entienda de qué va, no pueda controlar y entonces fluye. Bueno, bueno, bueno. Muy bien, muy bien. Vale, vale. Te lo compro. Me está gustando mucho. Y cuando trabajas con una persona, me imagino que le tienes que calibrar muy bien por donde necesita un pelín más de cambio para estar siempre... ¿No? ¿Cómo haces eso? Es que, a ver, yo trabajo de dos maneras. Uno, mi objetivo es que, para mí lo mejor es que tú aprendas a funcionar en modo Kaizen. Es decir, como que tu mentalidad, esta palabra que está muy de moda, que es el mindset, que tu mindset cambie y que te conviertas en una mente Kaizen. Es decir, que tú aprendas a percibir la vida con los parámetros Kaizen. Que es aprender a ver las cosas en acciones pequeñas y manejables para que nunca te bloquees. Que sepas siempre avanzar. Una vez tienes eso, que esto es lo que yo hago en formato grupal. Si tú tienes objetivos específicos y ya previamente esto he integrado, yo te voy a guiar muchísimo mejor. Porque si tú vienes sin esto, yo te voy a guiar igual. Es decir, si tú lo haces, perfecto. No hay ningún problema. Simplemente yo te pondré en esa marcha, pero falta como las columnas, en las que luego se ponen los cimientos. Entonces, yo siempre recomiendo, aunque alguien me venga y diga, mira, yo tengo este problema específico, siempre recomiendo primero introducir una nueva mentalidad. Porque así todo va a ser más fácil. Entonces, lo que aprendes es a funcionar en modo Kaizen. Es que cualquier cosa que se te presente en la vida, vas a aprender a reducirla en píxeles. En vez de ver la montaña, vas a verla pixelada y vas a decir, cojo este píxel, luego este píxel, luego este píxel. Y entonces, vas avanzando sin darse cuenta y sin esfuerzo. Y sin bloqueos. Porque lo que hacemos es saltar la alarma del pánico, que es la que nos bloquea siempre. Cuando decimos, a partir de mañana voy a correr tres kilómetros y nunca has corrido, entonces tu alarma del pánico te dice, no. Y entonces te entran los dolores de la vida, te bloqueas, entran saboteadores de todo. Entonces, con los pasos pequeñitos, esto te lo saltas. Es como si pasaras andando al lado del perro guardián sin despertarlo. Y consigues correr tus tres kilómetros. ¡Qué guay! ¿Tiene esto algo que ver, si me ha dado encendido de repente, con las expectativas que tenemos? ¡Ay, las expectativas! Sí. A ver, las expectativas para mí son necesarias. El problema es cuando yo considero que la expectativa es de obligatorio cumplimiento. Es decir, cuando yo considero que la expectativa es mi única opción, es cuando me frustro. Una vida sin expectativas no es real, o sea, no puede ser. Tenemos que tener ilusión y expectativas sabiendo que es una opción más. Es la que yo quiero, pero es una opción más. Si esto lo tengo claro, si ocurre una distinta, no pasa nada. ¡Ostras! Cambia expectativa por opción. ¡Guau! Esta es genial. Es que yo soy fan de las palabras. Entonces, sé que el significado es el que nos altera. Así es que hay que tener en cuenta qué es lo que te altera de esa interpretación. ¡Ay, muy buena! Me gusta esta. Te la compro, pero vamos, no veas cómo. Pues eso es. Al final es eso. Siempre que uno se siente mal, tienes que ver qué es lo que significa para ti esa palabra. Cuando le cambies el significado, cambia todo. También. Vale. Ponnos un ejemplo muy sencillo de entender. Imaginemos, a ver, vamos a pensar un caso habitual que sucede en las personas a las que tú acompañas, sin nombres ni concretos, pero que digas, mira, por ejemplo, Camino Kaizen suele funcionar muy bien en... Ya sé que estoy siendo cerebral. Ya estoy yo pensando en lo que me vas a decir, ¿eh, María? Pero bueno, es porque entendamos todos y lo bajemos muy a tierra, ¿no? Casi todos hemos entendido lo que es el Kaizen, es un poco el propósito de vida, que sea armonioso, que sea coherente, que te dé paz, que te dé armonía, cada uno la traducción que quiera. Y te acompañas tú con tu método Camino Kaizen a una persona que acude a ti bien a modo grupal, bien personal. Yo mañana te digo, María, me gustaría que me acompañaras con esos doce pasos a gestionar, por ejemplo, pues, a ver, venga, pues, todavía una cosa como muy cotidiana, pues, el disfrutar de los pequeños momentos con mis hijos, ¿no? Pues esto, que estoy siempre como, corre, corre, hijo, y cuando estoy, estoy con mil cosas en la cabeza. ¿Cómo puedo trabajar esto, no? Si me ocurre, por ejemplo, si quieres poner tu otro ejemplo, pones tu otro. Vale, perfecto, sí, un punto importante. Entonces, esto, lo importante es que el cambio que yo propongo con los doce pasos es un cambio a nivel inconsciente, ¿vale? Es una modificación del subconsciente. Para eso, has de hacer cosas que no entiendas. Porque si las entiendes, tomas el control de cada una y las vas a sabotear probablemente porque hay creencias limitantes que sabotean. Entonces, ¿qué es lo que yo hago? Lo que yo hago es darte ejercicios que para la mente consciente son absurdos porque en los grupos es muy divertido y me dicen, ¿pero solo tengo que hacer esto? Yo sí. ¿Pero puedo hacerlo más? No. Entonces, solo es eso. Lo tienes que estar haciendo durante siete días, ya te digo, es un minuto al día cada ejercicio. Cada ejercicio es distinto. Pero todos lo que llevan es un punto en común que es que tu mente cambie. Es decir, que lo que antes te estresaba, te enfadaba y te agobiaba, de repente dices, ostras, pero si estoy haciendo las cosas distinto y no te has dado cuenta. Entonces, la cuestión es que, claro, yo no te puedo dar un solo ejercicio porque cuando se habla de Kaizen, yo no doy información en el curso, es decir, yo no doy documentación porque la documentación es para el mental, el mental no me interesa, eso se puede mirar en Google, ¿vale? Yo lo que te doy son unos ejercicios que he desarrollado en modo Kaizen para que se integre esto. Entonces, yo hago preguntas, es decir, son preguntas porque el cerebro funciona a través de preguntas. Cuando nos hacemos preguntas, el cerebro responde, no puede evitarlo. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Entrenar al cerebro para que responda adecuadamente, en vez de centrarse en lo que no toca, que se centre en lo que toca. A ver, hay una... Es que, claro, estoy intentando no desvelar misterios para las mentes controladoras, entonces estoy buscando... Es que, además, me estoy rayando un poco, pero a la vez digo, oiga, Artiburu, es que eres totalmente carne de María Camino Kaizen, o sea, total, total. Bueno, yo y toda la gente que está por aquí diciendo, ¡uh, qué interesante esto! ¿Cómo entonces cada ejercicio es para soltar y trabajar desde el inconsciente para que aquellas cosas que te rayan de repente no te influyan tanto? Eso es, claro. Exactamente es eso, es como una modificación subconsciente, es lo que decía al principio. Es decir, tú has llegado a ser como eres sin darte cuenta. Y ahora vas a llegar a ser de otra manera sin darte cuenta. Lo que pasa es que ahora te vas a poner tú en marcha. Entonces, por ejemplo, cuando... Yo una de las cosas, al menos, que os quedéis con esto, quiero que sepáis lo que controláis, porque no lo tenemos claro. Tomar el control significa centrarte en lo que depende de ti. Y depende de ti lo que sale de ti. Solo sale de ti lo que piensas, lo que sientes, lo que dices y lo que haces. Cuando sale de ti, es del otro. En el momento en que te centras, en querer controlar lo del otro, te vas a frustrar, te vas a bloquear, vas a sufrir. Por eso yo siempre digo una frase, y es que si estás sufriendo es porque estás creyendo algo que no existe. Es decir, estás queriendo controlar algo que no puedes, o estás pensando que el futuro es presente. Entonces, cuando tú, por ejemplo, una llamada de teléfono, yo quiero hablar con alguien por teléfono, ese objetivo es mal. Mal objetivo, no. ¿Por qué? Porque que me conteste no depende de mí. Si mi objetivo termina en hacer la llamada, tengo éxito siempre, suelto y me centro en otra cosa. Si yo estoy con mi cabeza en el objetivo mal hecho, que es hablar con alguien, hablar con alguien, hablar con alguien, ¿qué es lo que hago? Me voy a frustrar hasta que no consiga mi objetivo, que está en manos de otro. Entonces, esto es una de las cosas que parecen una chorrada, pero en el día a día lo tenemos todo el tiempo, es que es lo que se aprende. Se aprende a centrar la atención y la energía en lo que de verdad depende de ti. Porque además cuando sueltas, magia ocurre. Cuando ya de repente sueltas el control de lo incontrolable, tienes todo el poder para ti, que eso es lo bueno. Entonces, yo con este ejercicio os quiero que al menos eso os quede. Y es que empecéis a aprender, haced una lista a lo largo del día de lo que realmente depende de vosotros y lo que no. Pero realmente, ¿eh? No lo que creemos que depende de nosotros. Mira, pero aquí es muy fácil. Te hace sufrir, no depende de ti. Vale. O sea, y realmente tenemos un baremo muy sencillo. Lo que pasa es que lo saltamos y seguimos con el madre mía, madre mía. Ahí venga, ahí venga, ya. Entonces, esto es como el voy a llegar tarde, voy a llegar tarde, voy a llegar tarde. Vale, ya sabes que vas a llegar tarde. Bien, pues céntrate. Es decir, céntrate en lo que puedes hacer ahora. ¿Puedes controlar el tiempo? No. Bien. ¿Puedes controlar el clima? No. Bien, porque eso hasta queremos controlarlo. Entonces, hay que centrarse en lo que depende de ti. ¿Vale? Con los niños, esto para las mamás trabajadoras, es básico un cambio mental. Porque si no, no depende de ti nada antes, pues ahora depende menos. Porque tú tienes previsto con tu libro, esto lo vivo todos los días, me voy a poner mi café, mi libro, voy a leer un ratito que se va a dormir ahora. No se duerme. Entonces, ¿qué es lo que pasa? O me frustro porque quiero que se duerma, quiero que se duerma, o acepto. Y me centro en lo que realmente puedo hacer. Y entonces se duerme. Sí. ¿No te ha pasado una vez, María? Porque te relajas. Es increíble. Y dice, no se duerme, estás como... Y perventilando, de repente te relajas, le das un abrazo, y con perdón, el jodío, se queda dormidico. Y dice, mira qué bien. Porque ya te da igual. Ese es el subconsciente, ese es el poder. Cuando las cosas te dan igual, ocurren. Claro. Por eso los grandes maestros dan tanto por saco y siempre te dicen, cuando no necesites esto que quieres ocurrir, ahí tú dices, pero es que es realmente lo que ocurre, es así. Y esto es lo mismo, es como cuando estás buscando algo, como una loca, ¿dónde he puesto esto? ¿Dónde he puesto esto? Y luego dices, mira, da igual. Y aparece. No, si es que ya estaba, pero no lo veías porque tenías visión de túnel. Entonces, esto lo que hace es ampliarte la visión. Relajar tu mente, ver, avanzar, y simplemente cambia tu vida. Porque cuando tu mente cambia, eso ya lo sabemos. ¿Sabes qué me pasa contigo, María? Estoy súper contenta porque eso que nos estás contando nos han contado otros profes también y otra gente, pero lo estás contando de una forma que a mí por lo menos me está resonando un montón. Lo estoy entendiendo muy bien y me está animando, me está poniendo como muy contenta dentro de que me río de mí misma y digo, joder, que tiene toda la razón. Pero lo tienes trabajadito, ¿eh? Me gusta mucho. Me lo he utilizado mucho, ya te digo, yo me sorprendo a mí misma también a veces diciendo, ¿quieres dejar de luchar contra lo que no tiene sentido? Y aceptar y dices, vale, ya está. Y en ese momento, de verdad, todo cambia. Porque es así, yo me acuerdo una noche, y pongo el ejemplo porque es con las madres, pues este ejemplo yo creo que está. Yo, bueno, tengo a mi bebé de colecho, entonces, claro, duermo con formas y maneras raras. Entonces yo quería dormir de lado y digo, es que quiero dormir de lado, es que quiero dormir de lado, y no había manera porque tenía que estar con la pequeña. Cuando dije, mira, oye, que me da igual, que como sea, me quedé dormidísima. Y estaba ir resistiéndome yo sola diciendo, es que yo lo que quiero es hacerlo de esta manera. No, que no depende de ti. No, flush. Y me dormí, se durmió, nos dormimos todos. Ya está. Pero es en el momento en que aceptas, te centras en lo que puedes controlar y lo otro lo sueltas. Entonces yo os propongo de verdad este ejercicio. Mirad, lo que depende de ti es lo que sale de ti. Lo que depende del otro es lo que sale del otro. Entonces, yo controlo lo que sale de mí. Pienso, digo, hago o siento. Nada más. En el momento en que lo digo. ¿Y sabes qué me está pasando también? Que yo no le veía la relación al Kaizen con el tema del estrés del objetivo. Pero es que es lo mismo. Sí. Es que eso es lo que yo sé. Y por eso te dije que esto me vino a mí a la cabeza un día a las dos de la mañana cuando todavía a las dos de la mañana estaba despierta porque quería. Y entonces me vino esta idea que dije, uy, pero si esto es, porque me di cuenta, digo, si es que los que mejor evolucionan en mi consulta son los que me hacen caso con ejercicios muy pequeñitos. Porque van sin darse cuenta y de repente generan el cambio y dije, ostras, si esto es el Kaizen lo mezclo con la psicología, dale. Porque dentro del Kaizen en todo esto japonés hay muchas cosas. El Ikigai, por ejemplo, es como encontrar el propósito de tu vida. Pero el Kaizen es la mentalidad. Pero no hay en ningún sitio donde te la enseñen. Es decir, tú la lees. Pero con nuestra mentalidad occidental tú puedes leer Misa. Da igual. Es decir, no puedes transformarla si no la transformas. Porque se queda en el intelecto y no se integra. Entonces, yo lo que he hecho con esto es que se integre. Para que realmente haya una transformación y salga automático y no tengas que decir, vale, vamos a poder hacer lo pequeño, vamos a poder hacer lo pequeño. Entonces, estás esforzándote. Yo soy contraria al esfuerzo y a las cosas difíciles. Yo quiero que las cosas sean fáciles y sin esfuerzo. Entonces, por eso hice el camino que hay de mí. La vida sencilla. Y sencilla no significa que no haya obstáculos. Significa que cuando los hay sigues avanzando y no te bloqueas. Sí. Sencillo no es fácil. Sencillo es sencillo. Claro. Es como cuando decís que estás complicando la vida. ¿Por qué? Porque al final lo que tienes que hacer es lo que sabes que quieres hacer pero no te atreves. Mira, por aquí están preguntando ¿qué es Kaizen? Ahí. La traducción exacta. Es que el Kaizen realmente es como, se resume también en el movimiento constante. Es como una especie de movimiento continuo. Entonces, para tú tener un movimiento continuo has de aprender a centrarte en cosas que puedas mover. Es decir, a tomar acciones que puedas tomar. Porque cuando yo tengo un objetivo muy grande me voy a bloquear porque ahora no lo puedo hacer. Entonces, no me puedo mover. Si yo aprendo a desmenuzarlo pero no en modo psicología porque en psicología nos enseñan esto a hacerlo todo en pasos pequeños pero pequeños como en el mínimo máximo. Es decir, lo mínimo pero lo máximo que puedes hacer dentro de lo mínimo. El Kaizen no es así. El Kaizen es todavía puedes hacer más y pues haz menos. Entonces, si yo por ejemplo no he meditado nunca y empiezo por cinco minutos no, empieza por uno. Empieza siempre y quédate con ganas de más. Cuando tengas ganas de más es señal de que lo haces fácil. Cuando te pones en tu límite lo vas a dejar tarde o temprano. Todo lo que genera esfuerzo se acaba dejando. Siempre, comprobadísimo. Y si no, te pasas la vida sufriendo y con fuerza de voluntad y angustiada. Entonces, la idea es eso. Que tú llegues a meditar tu hora pero empezando fácil. Luego la hora te saldrá fácil pero porque te ha parecido fácil todo lo demás. Entonces, este es un poco el mecanismo. Por eso se dice muchas veces el Kaizen que es la regla de un minuto. Pero eso es la base. O sea, es como el, sí, si tú quieres implementar un hábito en tu vida hazlo un minuto al día y entonces ese hábito lo tendrás. No tenemos paciencia para eso porque no hemos integrado la mente Kaizen. Entonces decimos, pero un minuto solo no puede ser y no hago nada. Ni el minuto ni la media hora. Vale, yo me he quedado con un montón de cosas que has contado aquí con frases interesantísimas. Quizá la de el objetivo mal hecho porque está en manos de otro. Objetivo mal configurado si queréis también porque está en manos de otro. Si estás sufriendo es porque crees en algo que no existe. No, que no es cierto. Centrar la energía en lo que de verdad depende de ti. Ese os animo a hacerlo porque al menos que identifiquéis. Lo primero es la identificación. Cuando ya identificamos tenemos el poder. Si no identificamos no. Entonces no pasa nada. Por eso decía que calma. Identifica. Que no lo haces. No pasa nada. Lo has identificado date la enhorabuena porque eso es lo difícil. Cuando lo identificas tienes el control porque ya está tu mente consciente controlando. Totalmente. Es que es es de cajón. Vamos. Es que es que es obvio. Pero claro es tan obvio que nos complicamos nos gusta. Y cuanto más complicadito es como que es más chulo. Me ha venido de repente una luz. ¿Estaría bien? La mente. ¿Estaría bien como punto de partida limpiar expectativas por supuesto? Limpiar ordenar y planificar algo como punto de partida? Me imagino que todo eso lo dices después en tu camino. Claro. A ver. Yo ya te digo el camino que dicen tú tú estarías así. Estaría negra. Pero bueno no te digo que no. Yo estoy me ha vibrado o sea que no te digo que no. No, no, pero te lo digo porque cuando queremos como somos mentales queremos saber y por qué y para qué y quiero hacerlo y el después entonces que entonces claro cuando tú tú te planteas un objetivo primero has de ver que el objetivo dependa de ti el que tienes el que tienes ahora obviamente podemos tener un gran objetivo los grandes objetivos son maravillosos son fantásticos y los pones ahí al final vale pero lo miras de vez en cuando lo que importa es lo que puedes hacer ahora ahora para acercarte a tu objetivo es ahora no mañana mañana no me vale ahora que puedes hacer para acercarte a tu objetivo puedes hacer algo sí o no no pues nada puedes hacer algo sí pues lo hago pero es ahora cuando nuestra mente está en lo que tengo que hacer que carga de cosas que realmente no ha hecho pero la siente como un lastre entonces lo que me has dicho de las expectativas con las expectativas con introducir la idea de que una expectativa solo es lo que yo quiero que ocurra no lo que debe de ocurrir sino lo que yo quiero que ocurra entonces cuando ocurre otra cosa distinta digo che que fastidio pero ya está no digo es que tendría que ser distinto debería ser de otra manera y queremos cambiar entonces la expectativa no es mala lo que tenemos que saber es lo que significa un espectador porque obviamente yo espero lo mejor ocurre otra cosa bueno vale pero una posibilidad también entonces los objetivos sí que es importante hacerlos en mi pequeñito es decir si yo quiero hacerme un café en vez de pensar en el café que digo ostras es que no me va a dar tiempo que cojo la taza ya la tengo ahora siguiente entonces no hay esto porque me estoy centrando en lo que puedo hacer en cada momento cuando esto sale automático la vida es muy relajada ocurra lo que ocurra en la vida es que se me han ido los cascos y si te dejo ahí apoyada se oye eco por eso estoy así y es que es muy interesante vamos a también pensar en las personas que ahora mismo están pasando por un momento quien más quien menos estresante ansiedad porque se pueden contagiar ansiedad porque han perdido un trabajo tristeza porque han perdido un ser querido nervios y ansiedad por la incertidumbre que nos espera la aplicación del camino en estos casos todavía es muchísimo más interesante claro porque realmente lo que hace es que tu mente es lo que hablábamos antes lo que hace es que tu mente se centra en lo que puede hacer toda la ansiedad viene porque mi mente está en lo que no puede ocurrir en lo que quiero que pase pero no ocurre en querer controlar el futuro normalmente entonces cuando yo estoy en eso y si me contagio y si pasa esto y si me pasa lo otro cuando estoy en los isis estoy sufriendo ¿por qué? porque estoy queriendo algo que no me quiero si yo creyera que mañana nos van a invadir los extraterrestres un momento ocurrió pues claro ¿qué es lo que pasa? que entramos en pánico si yo me lo creo de verdad entonces cuando yo creo en algo funciono de manera acorde a ese algo siempre la pregunta cuando aprendemos ya a pensar porque creo que tenemos que aprender todos a pensar es ¿qué pensamiento necesito en este momento para sentirme bien? porque la emoción sigue siempre al pensar entonces si yo tengo un pensamiento que me está haciendo sentir mal yo primero lo identifico lo que te comentaba primero identificación yo ya sé que este me está haciendo sentir mal ¿por qué? porque probablemente está queriendo tomar el control de algo que no depende ¿qué pensamiento me vendría de nuevo? lo empiezo a elegir y cuando lo elijo ya le doy una nueva opción de enfoque no es automático pero estás creando nuevas conexiones neuronales hacia ese cambio vale danos un ejemplo ¿vale? de qué pensamiento podría ser para que nosotros tengamos no expectativa pero sí opción vale hay un pensamiento que es mágico y es que soy capaz de manejar cualquier situación entonces si yo creyera que soy capaz de gestionar cualquier situación ¿cómo me sentiría ahora? gestionar no significa resolver significa gestionar lo que nos venga encima si yo sé que ocurra lo que ocurra lo voy a saber manejar no hay miedo no hay miedo y sobre todo enfrento la toma de decisiones desde un lugar más calmo y más sereno más consciente y siempre está en nuestra mente siempre por eso te digo que las preguntas hacen mucho yo al revés de las preguntas introduzco muchos conceptos hay mucho cambio de creencias a través de preguntas durante el camino y la cuestión es esa es que yo si yo creo algo voy a funcionar en base a ese algo totalmente entonces necesito saber que necesito creer y es mío si la suerte es que tenemos el poder y el control de las cosas importantes pero lo cedemos al exterior sin darnos cuenta y en qué momento de la existencia humana querida María se nos metió en la cabeza que o por lo menos no nos dimos cuenta o dejamos de saber que depende mucho de nosotros en qué momento y yo eso sinceramente me hago también esa pregunta la cuestión es que también hay un punto que tiene que ver con el subconsciente el subconsciente no distingue el tú del yo y cuando yo quiero que tú cambies lo cambio en mí y sufro pero porque tú a ti no te sale bien es como entonces es absurdo cuando me doy cuenta de eso es cuando puedo resolver pero nos han educado mucho en el a ver lo que van a pensar de ti cuidado con lo que sienten cuidado con no depende de mí por eso la inteligencia emocional lo primero que te dicen es suelta de ti depende lo tuyo de él depende lo suyo todos sabemos entonces cuando tú ya sabes eso no te manipulan pero tampoco tienes tampoco puedes manipular tú esa es también la segunda parte que nos gusta mucho eso de dirigir al otro sin querer vale nos quedan ahí como mira pues nos quedan como seis minutillos porque seguro que ahora piensas mira tenía que haber dicho esto me apetece destacar esto por supuesto esto es una ventana para que tú digas mirad localizadme por aquí yo también si quieres que mande el link para que la gente te contacte o bueno que sepáis que es Camino Kaizen que podéis contactar con María para que os explique una pequeña demo de cómo en qué consiste este Camino Kaizen pero también si quieres aprovechar este tiempo porque igual yo también te hago preguntas si te corto en algún desarrollo de algo pues que también que aproveches muchas gracias solamente comentar eso lo que dije al principio que si queréis como empezar un poquito mandando un privado y os mando esta pequeña es un pequeño ebook que he hecho para eso para que empiece a funcionar el Kaizen en la mente porque es un concepto que siempre se ha usado para empresa pero yo lo estoy usando para la parte psicológica y creo que además es que es lo más importante que tenemos nuestra mente pero en el fondo nada más y a mí lo que me gustaba era la charla contigo comentar cositas y sobre todo eso pues ver puntos de vista porque al final así que lo hacemos todos y nada más es que nos demos cuenta de que el poder lo tenemos aunque a veces creamos que no el poder es nuestro y realmente lo que depende de nosotras es todo lo importante lo demás no si llueve en vez de frustrarme porque llueve elijo que hacer con la lluvia ¿qué es esto? pero mira que nos peleamos hasta con el niño sí yo te agradezco muchísimo la llamada a esta puerta me llevo mucho hoy me pillas en un momento en el que le he puesto mucho humor a mis expectativas las acabo de cambiar por opciones me llevo la reflexión de hacer el ejercicio de las cosas que hago por ya de manera automática cambiarlas para también empezar a cambiar me llevo la curiosidad siempre hazlo muy pequeñito 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 y me llevo el kaizen ahí como como reflexión y y esa sonrisa y esa forma de contar que me ha encantado gracias muchas gracias y a ti por aceptarlo y ha sido un placer un beso súper grande y muchísimas gracias a todos que habéis estado aquí que es un gustazo pues una gozada gracias chao María chao hasta pronto chao chao